Muy buenos días. En fecha de 2022 procederemos a realizar el sorteo de un expediente caratulado Recurso de Apelación General deducido por la representante de la Defensa Pública, abogada Claudia Cristaldo contra el AI número 733, de fecha 5 de julio del año 2022, en la causa Óscar Fabián González Benítez y otros sobre supuesto hecho punible contra la propiedad de los objetos y otros derechos patrimoniales hurto agravado. Identificación de la causa 450 del año 2022. El sorteo a cargo del relatorio. Integrado en el Tribunal de Apelación, bolilla número 1, doctor José Magno Vargas Hoytia. Bolilla número 2, doctor Abelina Torres Villalba. Bolilla número 3, doctor Ejillo Ramón Jara. Proopinión 1, doctor José Magno Vargas. Segundo voto 2, doctor Abelina Torres Villalba. Tercero voto 3, doctor Ejillo Ramón Jara. Concluido el sorteo.